¡No mames, no mames, no mames, no mames! ¡Qué poronga le voy a decir al pendejo de Stolas! Se la puede poner gentilmente, señor. Quizás lo comprenda. Vale, mi nepe es excelente, pero no es perfecto, Mox. Señor, realmente no creo que tengamos otra opción. Entonces, ¿qué piñas hago? ¿Quieres que le llame y le diga algo como... ¡Hola, Stolas! Tu cría vino y tomó el puto libro y se fue a la chingada de aquí. ¿Quién coño sabe dónde estará ahora? Y no contamos con el presupuesto necesario. Ok, vale, te me cuidas. ¡Chao, fita! ¡Uf! ¡Salvanos! ¡Qué pajarón! ¡Gracias!